Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el microteatro, faro del artista inédito y quería compartirles esta antigua canción de allá de los años 70, por ahí, o quizás un poquito antes bien latina la canción, ¿verdad? pero con un toque especial, un toque diferente, así, más moderno Dejaré mi tierra por fin, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí de día viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy, pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero, una caricia y un adiós un ligero equipaje para tan largo viaje las penas quedan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más forjará mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás buscaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar lejos de aquí con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí de día viviré pensando en tu sonrisa de noche las estrellas de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy, pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero, una caricia y un adiós un ligero equipaje para tan largo viaje las penas quedan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más forjará mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre queda atrás lo que nos es querido siempre queda atrás lo que nos es querido siempre queda atrás porque no queda hasta la que nos queda 等 a la que nos queda los piernas y con esta las pieza se busquen cy